Cuenta su historia, pero ninguna como la nuestra Siempre tengo el camino, el cielo no se marcha Pues aquel día no olvidamos, el principio no va a ser Nunca más no va a aparecer, nunca más no va a aparecer Nadie, yo vibrar y no voy a subir, nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda, por eso te amo Nadie está bonita así como tú, le he encontrado una rama perfecta Por eso hoy de una forma concreta Por eso hoy de una forma concreta Y recorreré, tu cuerpo y tu piel Nadie es como tú, nuestro amor es algo hermoso ¡Lindo grito! ¡Malos a rica, malos a rica, malos a rica, malos a rica, malos a rica! ¡Se los saben! ¡Dice! ¡Malos a rica, malos a rica, malos a rica, malos a rica, malos a rica! Nadie me ha visto llorar en sus brazos Eres tan linda, por eso te amo Más fuerte, dice Más fuerte, dice ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Como tú que encontrado una rama perfecta! ¡Por eso hoy de una forma concreta! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!